El gran problema tiene la Constitución que los más importantes, digamos, apartados de ejecución de efectivamente la Constitución se reserva a través de las respectivas leyes orgánicas. Y ahí viene la trampa, echa la ley y se la trampa. ¿Por qué? En el caso de la Constitución, por ejemplo, que está reservado únicamente el aforamiento a determinadas personalidades, han dicho los jueces, oye, ¿y por qué nosotros estamos aforados? Podemos inventarnos una ley orgánica por judicial en la cual nosotros también estemos aforados, ¿por qué no? Entonces, se está introduciendo, es cierto que el tema del Congreso y todo eso, el tema de los tres quintos, está muy claro. Pero, por ejemplo, acabamos de ver con ese préstamo de diputados del PSOE, por ejemplo, a Junts para que constituyan un grupo parlamentario propio, esto también es un fraude de ley, esto no viene en la Constitución, no viene tampoco en la ley electoral. Sin embargo, ¿cómo se instrumentaliza y cómo hay esa especial habilidad para retorcer la ley y para aplicarla de manera capciosa y siempre fraudulenta? Gracias.